Y atención a los datos que se desprenden del barómetro de la familia, porque las prioridades de los españoles menores de 45 años han cambiado. Vamos a analizarlo. Según este informe, la prioridad de los encuestados es promocionar profesionalmente. Eso lo dice más del 90%. Después, viajar y conocer culturas. También ampliar los estudios. Y ya en cuarta posición, lo vamos a ver, tener hijos. Un descenso que se debe, dice el informe, a varias cuestiones. Para la mayoría de los menores de 45 años, los factores que influyen a la hora de tener un hijo son el apoyo de la pareja, la estabilidad laboral, el tiempo de dedicación a los hijos y los recursos económicos. Y entre las preocupaciones de las familias, atención, las salas de apuestas, el 93% pide medidas legales urgentes que protejan a los menores. Consideran, más del 90% de los encuestados, que los menores acceden con facilidad. Y que la regulación es escasa y demasiada permisiva. Las prioridades de ahora entre los españoles menores de 45 años no son como las de antes. Y formar una familia ni siquiera está entre las tres primeras. Según una encuesta de la Fundación de Family Watch, a día de hoy es la cuarta preferencia. A la gente ahora le gusta muchísimo viajar, conocer mundos, dedicarse a su pareja y que también está bien. Pienso en la persona que vaya a venir a este mundo antes que en mí. Me parece muy egoísta que la gente tenga hijos en la situación en la que estamos viviendo. Es precisamente porque las políticas actuales son nefastas para la conciliación de la familia. Pues la economía, ¿no? No está. Precisamente la situación económica representa el principal problema. Según la encuesta, la preocupación de los menores de 45 años en este aspecto ha crecido un 20% en el último año. Por eso lo primero para muchos es tener estabilidad laboral, apostando por labrarse una buena carrera profesional y ampliando estudios. Pero no es la única causa. Además, los cambios tecnológicos, la evolución, la propia evolución social, en otros aspectos, ha incidido que la familia no tenga la importancia y sobre todo la familia en los aspectos reproductivos, digamos, no tiene el mismo peso entre las generaciones más jóvenes. El barómetro también aborda otras cuestiones relacionadas con la familia, como la preocupación por la relación entre menores y juegos de azar. Así, el 93% de las familias españolas pide medidas legales que protejan a los menores de la proliferación de casas de apuestas.